Hola chicos, ¿cómo están? Estamos con un nuevo video. El día de hoy le voy a hacer stream snipe a un youtuber que se llama Mr. Lalo y se va a quedar rateado porque es un manco. No, en realidad solo le hago stream snipe porque quiero hacerle stream snipe a alguien por primera vez. Y esto va a ser una serie en el canal. Haciendo stream snipe a youtubers con menos de un millón de suscriptores. Me gustaría hacerle a mi burix. Me voy solo porque soy negro, no mames, güey. Sí te leo, güey, pero tú lo ves con este, con... ¿A dónde está Mr. Lalo? ¿Quién es? ¿Quién es? Tú lo ves con delay, güey. Tú lo ves con retraso, güey. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Mr. Lalo? A ver. ¿Dónde está Mr. Lalo, güey? Me tocó con Sebelindo. ¡Ja, ja! Está buenardo ese nombre, güey. Eh, pero nos cambiamos de chat, güey, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no, ellos tienen que cambiar de chat, güey. De otro lado, güey. ¿Dónde está el lado, güey? ¿Dónde está el lado? Hola, Godito. Ay, ya lo vi, ya lo vi. Yo te deseo lo mejor. Gracias, estoy con papi donde. Excelente, güey. ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Vamos a ver qué se cuece, qué se cuece, güey. Aquí vamos a andar bastante tarde, güey. Vamos a ver qué tal se ponen. Están poniendo chidas, me gusta, güey, me gustan. Igual y mañana. ¿Dónde caen? ¿Dónde caen? Ay, los putos cohetes de cojones, güey. Se ve lindo parado, güey. ¿Dónde caemos, güey? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Ah, va a caer en... ¿Con quién nos tocó, güey? No puedo leer los nombres. ¿Tú sí los puedes leer? ¿Con quién nos tocó, güey? Aquí están, güey. Karot y Erich Perro. Ah, ¿dónde va a caer? Qué pesado. No, mamá, somos tres. Ah, somos tres. Con Erich. Nos tocó con Erich, ¿no? Ya va a caer en arenas ardientes. Vamos, rápido. Escribe reglas, Axel. Güey, les expliqué que escribieran reglas, por favor. Escribe reglas, Axel. Ahí te va a aparecer. Escriban rápido. Ay, qué buen stream es, güey. Lo voy a pegar. A ver, ¿tiene una de la de él? Está apuntando las pibas con las mías, ¿verdad, el papión? No. Sí, sí, sí. ¡Está ahí, está! Ya lo vi, ya lo vi. Está cayendo ahí. ¿Qué es ese? Está cayendo donde yo quería caer, güey. No sé. A pilas, güey, porque... A ver, voy a caer aquí, mamá. A matarnos, güey. A ver, a ver. Lo voy a matar, lo voy a matá. Lo voy a matar. Ah, stream es night. Ey, chicos. Mátenlo, pez. Espérame. Ya. ¡Killer, killer, killer! Ah, hay que matar un tipo que está... Donde hay bastantes casas reunidas o algo así. Oh, güey. Me tocó una de ráfaga de morada. Una, au. Eso con él, no tengo arma, no tengo arma. Intentame matarlo. Aunque sea, le daño luego y yo lo mato, pez. Stream es night. Está aquí. Piquen, piquen. Voy a poner su muelo. Está recogiendo un cofre. Está por ahí, güey. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, no, no, no lo sé si puedo. Ah, tío, pero ¿por qué no vi esto, güey? ¿Qué mal tiene que ir eso, güey? Ahora yo que te hice. ¿Qué te vas? ¿Es este, güey? Vamos a hacerlo, Mr. Lampier. Vamos a hacerlo, Mr. Lampier. No. No. Killer. Eh, me dijo, me dijo. No, güey, me van a matar. Ayuda, pues, killer. ¿Qué pasó? Muerto. Lo maté, lo maté, lo maté. Güey, lo maté. Muerto, su compa. Maté. Killer, me muero, killer. Mateo, me muero. Lo maté. Güey, maté al youtuber. Cinco, tres, dos, uno. Le hice streame type. Ya, ya, terminé. Luego le bailamos, luego le bailamos. Le hice streame type. Lo maté. Ay, salí de directo, güey. Mateo, borra baja, mi borra baja. Uno lo mató. Soy un crack, güey. Ya, maté. No, hay que matar, hay que bailar. Le hice streame, es mal. Ya lo maté, güey. Ay, güey, largo. Qué, vaya, me maté a su compa y a él, güey. Está hablando de mí, güey. Está rateado, está cabreadísimo. Ya, tenemos que ganar la azul. Vamos, Mateo. Dame mi escopeta, hoy. ¿Cuál? La azul. Yo no cogí ninguna azul. Yo tengo una de corredores. Sí, dame mi escopeta, por favor. Hey, chicos, espero que les haya gustado el stream de Snack. Ahora vamos a intentar ganar la partida. Vaya tipo. Y los que está viendo están en... Están en caserío. Bueno, en el parecido de caserío. Yo lo maté y le bailé en toda la cara. ¿Cómo debes estar ahora? Rateadísimo, rateadísimo. En la próxima también lo hacemos stream de Snack, ¿ya, chicos? Está insultándome, güey. Está insultándome. Está diciendo por qué no me acuerdo. Está diciendo. Hermoso. Ey, está hablando de ti, Franch. ¿De mí qué habla de mí? Ey, gente no maten, dijo. Ya sabe que vamos a ir por el Franch. Hay que bailar, ven, Mateo. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. No, Mateo, ¿sabes qué bailarle? Sí, le bailé, bro. Y no me denuncié. Dijo de que solo le hagan streamers ahí para él, pero a los demás no. Le bailé a un youtuber, güey. Pero tiene 8000 suscriptores recién, güey. Mateo, quiero bailarle, ya, ven. Pero es que no está ahorita, güey. No está, es que está viendo otros tipos. Porque está viendo otros tipos que están por... Están en... A ver, ¿dónde están? Están en setos sagrados. Vamos a setos, pues. Está viendo tipos de setos sagrados. Hay que matarlos. Ey, Franch, Franch. Toma, toma. No, güey, se me olvida la contraseña. Entonces, sí, créate otro correo de Gmail y luego te creas otra cuenta de NVIDIA. Digo, de GeForce. ¿Ya, Killer? Pero es que no me dejan creármela ahora. No, por eso, ya. Quita esa cuenta que creaste de... De GeForce Now. Por ahora, no sé. No sé cómo, no sé cómo. Ya, no sé, no sé tampoco cómo quitarla. Voy, luego te digo, luego te digo. Voy a buscar cómo, ya, espérate. Ey, Franch. Pero había puesto reglas al youtuber de que no maten a nadie. ¿Y tú les disparaste? ¿Qué? ¿Tú les disparaste primero o ellos se dispararon? Yo les disparé. Ey, cuidado, porque lo que vamos a luchar tiene NVIDIA. Así dijo el youtuber de él. Y si solo... El youtuber es bien noobie. Lo maté y yo tenía 49 de vida. El youtuber está bien noobie. Ahí, ¿quién quiere una corredora? Tenemos que matar a los... Bueno, en realidad no. Tenemos que matar a los tipos que están con él. Bueno, a los tipos que está viendo. Y también mata a su compa, el señor, algo así. El señor cara loco, algo así, no sé. A ver, a ver. Vamos a Zetos. Vamos a cerca de Zetos. Están en... A la mega suicida. What? Está retreadísimo. Ah, me siento un crack. Mata al youtuber. Mata es un directo y se molestó. Es hermoso. Amo el stream es mal. Frank, ¿por qué me haces disparar? Tonto, Frank. Ya, Frank, tenemos que ir por esos tipos. Están en una gameda. No, ya peso. Deja de hacer eso. Te vas a gastar todo en la pongo. Te vas a arrepentir. Mira a esos tipos. Ya vi, güey. Ay, acabo de decir de que tal vez fue una confusión del streamer snipe. En serio, lo hice a prop... No, no dispares, no dispares, inútil. ¿Por qué? Quédate, quédate, quédate aquí, quédate aquí. Vámonos. Es que dijo de que no vale disparar a las personas y yo voy a respetarte. Respeten, Blacky, y respeten... ¿Qué? ¿Quién haya irrespetado, güey? Respeten, güey, ya. No voy a ver la sección. Sí, güey. Lo siento por tu contito, güey. Igual, póntale. Creo que ese es el otro equipo que estaba haciendo el streamer snipe. Que no entiendo, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Nada, 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 espérate, pues. ¿O quiere el papá y ese héroe? Tenemos que dar una partida por haberle hecho el streamer snipe. ¿Y cómo la vamos a ganar si no se puede hacer daño? Sí, pez, pero espera, tú, pez. Al final, pez. Al final, pez. ¿Por qué se lo digo, pez, pez? Qué rata, Frank. No robas mi cofre. Ya vámonos, pez. Vamos a hacerle a decirme a los tipos que está viendo. Se llama Eric Perro. Está ahí, está ahí, ese tipo está ahí, está ahí. No, está en como un puente o algo así, ¿no? Está ahí, mira, aquí. No, ese no, ese no. Están por aquí, están por aquí. En un puente de madera. Pero uno que está, no sé, por aquí. Por aquí. Franch, déjame en paz. Ya pez, Uwe, no te he hecho nada. Me molesto porque me robaste la escopeta. ¿Tanto por eso? ¿Es solo por una escopeta de una partida? Sí, Uwe. Y también soy youtuber. Veo un montón de gente, pero ¿por qué no le puedo disparar, Uwe? Dijo de que no vale matarse. No entiendo. Dijo de que no vale disparar, no sé por qué, la verdad. Pero hay que fingir como si nosotros no hubiéramos ido. No dispares, no dispares. No, no nos vamos a disparar. Mira, mira, no hay que matarlo a nadie. Hasta le hay que matar a... A ver, ahí está el tipo de que quiero matar, pero en realidad no lo quiero matar. Espérate, espérate, pez. Ahí está, ya lo vi, está dando un botiquín. Cuidado que hay tipos que nos quieren matar. Hay tipos que saben que llevamos a streaming y no quieren matar. Ese tipo es el que está abriendo, ese está abriendo, ese está abriendo. No, no hay que acercarnos a ese tipo, porque el youtuber puede saber de que tiene un botón. ¿Ya, ya? ¿Qué quieres que coje? No, no sé. Hey, Frank, killer, vengan, pez. Killer es en su mundo. Estoy aquí creando la nueva botón. Ya. Hay un tipo de... No, nadie te va a matar, no te preocupes, nadie te va a matar. Ok. Oye, estoy viendo en carrito, en motitos, desde hace tiempo, y no me hace nada. Sí, no, no, no nos tenemos que matar. Ven, 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 ven. Mira, aquí están los tipos. Mira, aquí hay mucha gente. ¿No nos hacemos por respira o no? No, 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 espérate. Me quiere mucha gente. No te van a hacer nada aquí, Libri. Tranquilo. Tengo miedo. No, 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 no. Tranquilo. Ese es el tipo, güey. Creo que me vio. Venga, venga, venga. Bueno, nos vamos a matar. Ya está de harto. ¿Vamos a matarlo o no? No. Espérate, quiero matarte. Creo que nos vamos a matar en la última zona. Pero en la última zona vamos a matar al tipo ese, mira. Un tipo que está con un skin de la de Killer, la primera skin de Killer, que era un tipo que se parecía al de Rivas, que tenía como unas gajas de suel, algo así, no sé. Y tiene un chaleco como de policía. ¿Cómo que la primera skin de Killer? Es la primera skin de Killer, es la primera skin de Killer, es un tipo que se parece al de Rivas. La primera skin de Killer fue una de, no sé, una de color verde que tenía. Killer, ¿cómo se llamaba tu primera skin? La esa de color negro. Mi límite. Mi límite, mi límite, ese skin, ese skin. No sé cuál es. ¡Esa, esa, esa, esa! No, 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 no lo mates, no lo mates. Ese es, ese es, ese es. Ese es, el tipo que está consumiendo, hay que, hay que estarlos observando. Estoy un rato, ese tipo, ese tipo. Persega, persega. Persega, persega. Lo mato, Mateo. No, no lo mates. Si lo matas, si lo matas, vamos a ver que somos chingues y nos van a matar. No, no lo mates. Lo matas. Arrobat, pierdo. Arrobat, arrobat, arrobat. lo estoy persiguiendo lo estoy persiguiendo lo estoy persiguiendo es ese es ese no es ese no es ese vengan, está por aquí lo pierden ah no, si está está por Alameda es ese tipo y cuando digan que ya lo matamos lo matan pez lo matamos entre los tres y luego le bailamos y me va a ser bien gracioso hay un tipo con la motito French, anda usando la motito pez para parecer que somos buenos míralo, aquí está aquí está me siento me siento me siento mal ¡eh! están haciendo el directo killer están haciendo el directo en 12 segundos nos podemos matar muerto lo maté, lo maté, lo maté ¿por qué? ¿por qué le disparan? yo lo maté dijo el youtuber es que raro pero ya lo podemos matar 2 si dicen 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 a ver que manco a ver a ver sigan viendo o ya se salieron a ver si nos toca con el youtuber we y lo intentamos de matar si no empezamos a tirar las estructuras y todo eso pez pero lo pusiste en no llenar pues mateo si ya lo se pero igual matamos a los tipos que les dije que queriamos matar yo maté al youtuber we me dijo tonto we me siento ofendido bueno chicos espero que les haya gustado el video ah we hermoso perdón por